El borrador bipartidista presentado por la senadora independiente Kristen Sinema y el senador republicano Thomas Tillis incluía un camino hacia la ciudadanía para aproximadamente 2 millones de soñadores. Pero los Dreamers saben que el tiempo apremia para lograr su aprobación antes de la entrada del nuevo Congreso en enero. Con campañas como esta de la organización Forward.us buscan ser escuchados por el Congreso saliente de mayoría demócrata. Los únicos que pueden salvar el programa de DACA son los legisladores y necesitamos a ambos partidos que hagan negociaciones. El mismo llamado que hacen personas como Jorge Núñez que por 20 años ha estado protegido bajo el TPS. Nosotros le hemos estado mandando cartas tanto al señor presidente Biden quien prometió en sus primeros 100 días darnos una solución. Tenemos 24 años en este país, mi esposo y yo somos TPSianos. José Palma junto a una delegación de representantes de la Alianza Nacional TPS recorrió el Congreso, llevando sus historias sobre el aporte de los TPSianos a la economía estadounidense. Ellos lograron hablar directamente con el senador republicano Ted Cruz. Fuimos a varias oficinas de senadores y en alguna de ellas nos confirmaron de que de hecho se está hablando del Dream Act, pero que los TPSianos no están incluidos en esas negociaciones. El gobierno de Biden extendió el TPS hasta el 2024, mientras beneficiarios de DACA siguen en el limbo en cortes. Por eso Contrarreloj abogan por un estatus migratorio permanente antes de que finalice el 2022. Pagamos nuestros taxes, tenemos trabajos. Yo personalmente ahorita acabo de abrir un restaurante aquí en Bol del Colorado. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.